La cosa esta abusiva del señor Tarín que salió con la frente en alto, este diputado suplente que venía a cubrir al señor Carlos Hermosillo que fue chofer de Duarte, fue ascendiendo ahí en el gobierno de Duarte hasta llegar a ser tesorero y que murió aplastado por un tráiler hace algún par de semanas, es un reflejo de lo peor de nuestra clase política y de nuestro sistema judicial, en el siguiente sentido Pepe, primero pues porque si parecería aunque tendrá que probarse un juez que viene de una red de extracción de recursos públicos terroríficos, pero eso es la parte que tendrá que probar el gobierno del estado de Chihuahua, pero lo que si sabemos Pepe es que tenemos un sistema de protección doble de la clase política que es inadmisible, el primero Pepe el fuero, ya es hora que repensemos el fuero, necesitan los diputados fuero frente a lo que opinan, frente a lo que dicen, frente a las leyes que yo creo que ahí si necesitan Pepe, pero no fuero frente a acciones criminales pero el fuero es para resguardar su derecho a la libertad de expresión solo respecto a expresión y a lo que tiene que ver con lo que están haciendo en la cámara y además nunca respecto a actos previos a la asunción como diputado, que afortunadamente la oposición les frenó y no pudieron consumar eso, ah pero si falla el fuero Pepe, siempre está el amparo y esta cosa de que a través del amparo el niño Porky, los fugados de Culiacán y ahora el señor este pueden no tener que enfrentar la ley, nos obliga a repensar cuál debe de ser ese papel, el del amparo, necesitamos un instrumento jurídico que nos proteja del abuso del gobierno, por supuesto que sí y por eso se inventó el amparo después de un siglo XIX, una primera mitad del siglo XIX lleno de abusos, los liberales decían necesitamos una forma eficaz para proteger a quienes son abusados por el poder, pero el amparo se ha convertido en una figura que no ampara a los desamparados, no ampara a los pobres, ampara a los que tienen las conexiones políticas, el recurso económico para poder procesar este tipo de protecciones casi en blanco que le permiten a un niño, adolescente que abusó de una niña, de un adolescente salir bajo un argumento absolutamente espurio que le permite a un juez decir que criminales de evidente peligrosidad en un penal de evidente inseguridad, ahí se queden hasta que se escapen y que permiten ahora al señor Tarín, ya que no pudo obtener el fuero, obtener el amparo, y si luego nos preguntamos por qué está enojada la sociedad con su clase política, pues no hay que ir muy lejos, si luego se preguntan los políticos por qué hay un enorme desprecio de los partidos políticos, por qué surgen los Trumps y otros personajes, y eso en países donde los abusos de la clase política son mucho menores que en el nuestro, es por estas cosas, Pepe. Entonces yo creo que ya urge que los diputados y senadores procesen algo que estaba en el pacto por México, que era limitar los alcances del fuero, y ya urge que hagamos del amparo una figura para proteger a los desprotegidos y no para proteger a los abusivos.